¿Hay algún millonario entre vosotros? ¿A que es oficial? ¿A que no da el pecho? ¿A que come aparte? Vosotros, soldados del ejército sublevado contra el pueblo, sois el pueblo que estáis muriendo para defender los intereses de vuestros generales millonarios. Déjalo allá, boina, que ya está conseguida la jornada de ocho horas. ¿Qué pasa? ¿No quieres comer? Déjame ahora, hostia. Aquí no hay oficiales. Aquí todos somos soldados de la revolución contra los generales y capitalistas opresores. Todo eso sale de su caletra. Soldados en lucha por un mundo mejor para todos. No disparéis contra vuestros hermanos. Volved vuestros fusiles. El enemigo está detrás de vosotros, no frente a vosotros. El enemigo está detrás de vosotros, no enfrente de vosotros. Levantad el puño y gritad ¡Libertad! ¡Hermandad! ¡Viva el comunismo libertario! ¿Por qué no vienes a contarnos eso aquí y de paso hablamos de tu madre? Si voy, será para meterte la bocina por el culo. ¡Son cabronazo! Eso no es mío. El día que te parieron, tu madre estaba borracha. Ya se está poniendo antifeminista. ¡Me cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Venga, a la baja de ahí, venga. ¿Pero a quién vas a convencer, vomitando sapos y culebras? Han empezado ellos. Yo les estaba dando un discurso serio. Venga, hombre. También hay que dejar que te menten a la madre. La sede guerra es esta. En vez de darle mule a los enemigos, les echamos discursos. Tal todos esos los pasaba yo por la piedra de afilar. Matar es pecado. ¿No son hijos del pueblo? Pues el pueblo es siempre el generoso y enemigo de venganzas. Partirá el pan con todos los que se hayan quedado en su seno, sean expropiadores o expropiados. De este modo, cuando se reanude el trabajo, se verán a los combatientes de la víspera encontrarse juntos en el mismo taller. Se ha vuelto loca. Me suena. Claro que me suena. La conquista del pan. Eso díselo a ellos. No vaya a ser que ganen la guerra. ¡En nombre de Dios Todopoderoso! ¡Abandonad vuestros fusiles! Se van a creer que la voz es de ellos. Él dijo, no matarás. ¿No lo ves? La Virgen María. El ser humano tiene que desear la libertad de todos los hombres. ¡Vacuni! El interés de su propia libertad personal. ¿Qué quiere decir, Vacuni? Te lo explico si dejas de tocarme el culo. Tócamelo a mí. ¿De verdad? Quienes siendo pobres... Júramelo delante de todos. Por estas. A mí me da igual. Después de todo, yo este cuerpo lo llevo prestado. Lo mismo se lo echaría a los perros. La libertad individual de cada hombre... La libertad individual de cada hombre... ...se realiza y se hace posible mediante la libertad colectiva de la sociedad de que forma parte. En virtud de una ley natural e inmutable. ¡Para la puta! ¡Sócate la polla de la boca para hablar! ¡Sócate la polla de la sociedad! ¡Sócate la polla!